¡Ya! ¿De dónde estoy? ¡Torre del mes! ¡2011! ¡Hacia el barco y el perdió! ¡Carmen! ¡Que le ponemos una barca! ¡Mantenla hasta aquí, eh! ¡Que me muero! ¡Adi me voy a montar yo ahora! ¡Venga, una carrerita! ¡Ay, por Dios! ¡Más adentro, no! ¡A quemar la paella! ¡Vamos a quemar la paella! ¡Ustras, qué horas! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, tu corazón me ligera! ¡Averte que voy a... ¡Un imbécil de verdad es que ves que con esto vamos! ¡No me debes! ¡Ya, como te quedas que voy! ¡Vaya, pues yo quiero, tío! ¡Estamos muy... ¡Estamos muy hondo! ¡Que voy a... ¡Tú pedalea! ¡Que chocamos! ¡No, colisión! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Alberto, pero... ¡Vosotros que estos son unos inútiles! ¡Tío, que estamos muy hondo! ¡Qué así! ¡La voy a acabar allí! ¡La voy a acabar allí! ¡Para allá! ¡Parte un momento! ¡Parte que yo... ¡Para qué haces, Alberto! ¡Voy a poner la mochila de... ¡Tío, no sabéis! ¡Esto, yo no me monto más aquí como tú! ¡Ay, cómo se pone esto! ¡Carmen! ¡Agástate! ¡No me coqué el culo, por favor! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Me veo en el agua! ¡Poné mi mochila jato! ¡Me queréis dejar! ¡Ay, qué miedo! ¡Me estoy mareando! ¡Voy a vomitar! ¡Oye, que no podemos pasar de las boyas! ¡Cómo que no! ¿Y dónde no hay que pasar? ¡A la boya! ¡Bueno, ya estamos en la rica! ¡Estamos en el palo! ¡Estamos en el palo! ¡Vamos para la copa! ¡Oye, ay, que me da un montón de miedo! ¡Ay, qué te da miedo! ¡Eh, que se moje mi cámara! ¡Tío, pues guardala ya! ¡Vamos a encontrar una! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Diego! ¡No, Diego que no sabe manejar esto! ¡Vamos a verlo de pilar ya! ¡Voy a girar! ¡No, vaya, que no! ¡Que vamos para la sombrita! ¡Que para él! ¡Eh, que se tira! ¡Carmen, ponte ahí! ¡Haz como un tropezo! ¡Nos quedamos aquí! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Que hay una ola que te caga, tío! ¡Hostia, hostia, Diego! ¡Que tú seas muy gorda! ¡Haz bien, la bajaste! ¡Hostia, hostia! ¡Que se... ¡Que se peta para acá! ¡Que te ponga a irse, capitán! ¡Ué! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Albert, que vamos a la playa! ¡Albert, que hay que remar, que no podemos ir a la playa! ¡Venga, yo la izquierda, yo la izquierda! ¡Albert, lo digo en serio, venga! ¡Que estoy remando para la playa, yo!